¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a tocar el tema para poder hacer un panorama general en el análisis del presupuesto 2021 para Chiapas, que obviamente venimos siendo de los años recientes de los presupuestos más altos asignados. Asimismo, tenemos que tratar de comprender estos movimientos que se están haciendo en materia de redistribución, ¿verdad?, en estos aspectos para los diferentes estados. Vemos que hay algunos dilemas y polémicas en los estados del norte y en la parte del sur, que es tan asignado o tan altamente asignado, vemos que el aspecto del desarrollo no funciona. Esto y otros aspectos más los vamos a analizar como siempre con nuestro compañero de forma, Héctor de Lau Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Aquí estamos, pero con el gusto de estar con nuestros amigos en Economía y Mercados. Y muchas gracias, Rafael. Efectivamente, hay que abordar el tema del presupuesto para el 2021 comparado con lo que tenemos en este año. Entonces, vamos a buscar la manera de que estemos todos informados de qué hacer y cómo hacer. En obvio, de que se han reducido obviamente las captaciones tanto a nivel federal como local y pues no se diga en los municipios. Adelante. Es correcto. Muy bien. Estamos también en línea con el director del único centro de investigación y estudios del sector privado, Enrique Vázquez Constantino, que amablemente va de viaje a una reunión en la ciudad de Puebla y haciendo una escala en la Ciudad de México. ¿Estamos en sintonía con el doctor Enrique Vázquez? Enrique, un gusto. Qué gusto de estar compartiendo de Economía y Mercados, siempre un alto honor. Muy bien. ¿Tenemos en sintonía al diputado Raúl Bonifaz? Ok. Entonces, esperamos, ya que él tiene una modificación ahí entre el horario de la sesión de la Cámara de Diputados, pero amablemente él buscará la sintonía, ya que nos hizo también el favor de proporcionarnos los cuadros que vamos a ver a continuación. Enrique, ¿cómo vas en viaje? Enrique, pues arrancamos contigo muy poco tiempo y mucho que hablar para la cuestión del presupuesto a Chiapas en todas estas variantes de montos muy altos y atraso constante. Adelante, Enrique. Ahora que estamos en una situación de bajar los presupuestos por las condiciones que ya todos sabemos, es importante que esos recursos sean utilizados de forma óptima y para ello ya están los sistemas electrónicos de adquisiciones públicas al alcance de todos para que se pueda aplicar. Bueno, Héctor, pues estamos recibiendo, como nos indica, 99 mil millones de pesos, un poco más de lo que tuvimos en años anteriores, pero vemos que la pobreza laboral en Chiapas hasta abajo, hasta el último lugar, parece que hay un gran presupuesto para ser más pobres. Es lamentable, se incrementó en números gruesos a mil millones en el presupuesto del 2021, pero no hemos observado que se refleje el impacto económico. Ahí, por ejemplo, lo que corresponde a agricultura y desarrollo rural, Chiapas tendrá 314 millones de programa para el abasto en liconza, el programa de abasto de leche liconza y luego la sanidad e inocuidad en el aspecto agroalimentario. Todo esto va conllevado casi agarrado de lo que es el presupuesto federal. Localmente tenemos que hacer más empuje para poder desarrollar la parte agropecuaria más formal. La ganadería sigue siendo prestigio, no solo nacional, sino internacional. Chiapas es un proveedor de ganado. Los otros productos, igualmente, lo lamentable es que estamos todavía amarrados de los primarios. Tenemos que buscar la manera de darle valores agregados a todos nuestros productos para pasar a la siguiente etapa y, si es posible, hasta una tercera etapa en donde podamos desarrollar. Enrique, vemos en esta misma tesitura, como bien lo analiza Héctor, en parte de la pobreza laboral, seguimos viendo lo mismo, el presupuesto en la cúspide de los presupuestos a Chiapas y el decrecimiento enorme, la parte de la economía atrás. Digo, tenemos dos años que vemos antes del COVID, durante el COVID, que la rectoría económica en Chiapas no funciona y pues seguimos en lo mismo. La desigualdad también es la última, la peor que hay en el país con el mejor presupuesto, Enrique. Es urgente hacer algo en el estado de Chiapas en materia de política económica porque, de acuerdo a los estudios de prospectiva, si seguimos haciendo las cosas por la productividad. Es correcto. Héctor, en esta materia vemos que se registra a nivel nacional, como veremos más adelante, estamos a casi 19 billones, ¿verdad? 19 millones de millones y creo que disminuyó, números más, números menos, creo que estamos alrededor de 22 y bajamos a 19. En el caso de Chiapas es al revés, viene más presupuesto, pero ocupamos el décimo lugar de carga burocrática. Ese es otro de los aspectos del costo elevadísimo que tenemos. Es como si las dependencias de gobierno fueran la agencia de colocación y no los que pudieran ser más productivos. Si a cada uno de los empleados se le solicita en el aspecto del bono de productividad, las cosas van a cambiar. Desde la burocracia tenemos que empezar a buscar esa condición de bonos de productividad porque hablamos, por ejemplo, en el aspecto de lo que estaba en una lámina anterior, de 5 millones de pesos en educación para becas. Esto es nada, nada absolutamente. Cuando lo que es salud y educación es número uno para el desarrollo de una actividad y luego ya el desarrollo económico. En este sentido y como más adelante estamos observando, la parte de lo que corresponde al desarrollo de infraestructura es cierto, la obra es mucho el beneficio que se da, pero ya hay incluso un programa de software que se está desarrollando aquí mismo en Chiapas. Aquí tenemos el cómo responderle a las entidades para efectos de que se puedan hacer licitaciones honestas y apegadas estrictamente a lo que es el derecho. Es correcto, Héctor. Muy bien. Y seguimos en este análisis porque es muy importante que veamos qué hacer con este enorme presupuesto que obviamente se va en una carga burocrática tremenda, como bien citado Héctor, porque ese gasto corriente es un hoyo negro que devora una enormidad del presupuesto, pero tenemos que ver que no es posible que a dos años que hemos tenido una rectoría económica con todo el apoyo y la confianza que le ha dado el gobernador y que los siapanecos esperamos lo mejor, el área económica no ha funcionado. Y no solo eso, nos encontramos exactamente a la mitad del nivel de ingresos laborales en Chiapas de lo que es formalmente reconocido, porque lo informal creo que son ocho cada diez. Entonces estamos abajo, no es culpa del COVID porque viene desde antes y también no ha habido más que una solución errónea de un crédito. Entonces en estos casos, Enrique, creo que la parte económica no ha funcionado, la rectoría económica ni le sirve al gobernador ni a los siapanecos lo hemos citado y ahorita pues ya se va para la presidencia municipal de Tapachula, ya está anunciado, es algo tácito. Yo creo que esta perspectiva es lo que nos hace daño. Hemos visto en el programa de anacronismo y de la diáspora pública, lo acabamos de mencionar en Economía y Mercados, Enrique. También es una gran oportunidad que todos revisemos los indicadores de gestión. La gran mayoría de las áreas del gobierno, por ejemplo, del estado de Chiapas, presentan resultados reprobatorios porque no han cumplido con las actividades establecidas en el plan estatal de desarrollo. Aquí es un trabajo conjunto de toda la sociedad y allí es importante que los programas de desarrollo social se encaminen para lograr este tipo de objetivos plasmados en el plan estatal de desarrollo y también cumplir esos compromisos que asumió México ante la ONU con los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiendo en este análisis, porque tenemos que ver, es algo muy serio. El gobernador del estado tiene que buscar a gente seria, profesional, que no le dé estos malos resultados que en estos dos años fue en Economía y lo que sí necesitamos ver nuevamente es los resultados, como bien lo has mencionado, Héctor y Enrique, como lo vimos en los programas de la diáspora y del anacronismo, de estos servidores públicos, entre comillas, porque debe haber exigencia de resultados. Creo que esto es algo que debemos ahorita reclamar más como sociedad para que no tengamos tan altos presupuestos y que el resultado sea los últimos lugares. Bueno, hablábamos allí de 285 millones de pesos para la infraestructura carretera. Eso, si es para proyectos, bueno, es aceptable que se considere, a ver, ¿para cuántos proyectos se pueden utilizar los 285 millones? Pero, por otro lado, es mínimo lo que se puede hacer con ese monto si vamos a hablar de las sumas que vamos a ir observando en el periodo en lo que venga para turismo, por ejemplo, cuál es el presupuesto para turismo, es obvio uno de los pilares más fuertes que vamos a tener en la entidad en el futuro, pero también requiere del desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, tenemos en turismo más de 7.809 millones que se invertirán en diferentes proyectos del transporte masivo de pasajeros en Chiapas. Estamos hablando del ferrocarril, de carreteras o de transportes terrestres como el de autobuses más modernos. Es muy alto, ¿sí? Es muy alto lo que se está considerando comparado con las otras partidas presupuestales que se están observando. Es correcto, Héctor. Muy bien. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos para seguir haciendo el análisis de esta dispersión del presupuesto 2021 aquí en Economía y Mercados. Regresamos. Conciencia Médica Conciencia Médica es un programa hecho para crear conciencia en tu salud, versátil, dinámico y con gran contenido científico. Te esperamos todos los viernes a las 10.30 de la mañana en el mejor programa en salud innovado por el Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentas y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡Ja, ja, 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 ja! En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV. ¡Para todos los corazones! ¡Para todos los corazones! En Simoneta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados haciendo el análisis para la dispersión del presupuesto 2021. Pero el análisis ubicando prácticamente no sólo de citar algunos rubros, sino la paradoja de lo que tenemos de grandes presupuestos, de condiciones de la rectoría económica en Chiapas que vienen de varias administraciones y en la actual pues también el encargado de la rectoría económica pues no le ha dado resultados al gobernador que dio su confianza, pero tampoco a los chiapanecos, a la planta productiva y nuestra economía sigue exactamente recibiendo el mayor o de la cúspide, podemos hablar de presupuestos federales y estamos en lo más bajo del bienestar y del desarrollo, Héctor. Efectivamente. Es lamentable que si vamos a ir observando en las sumas, acabábamos de comentar el aspecto de lo de turismo, que más adelante se van a ir presentando los desgloses de este presupuesto para el 2021. Y estamos hablando que en el principio son el total de 99 mil millones. En estas partidas, esta de turismo es la más alta y que tenemos que buscar la manera de que se capitalice adecuadamente, no solamente para efectos de la comunicación, sino para el desarrollo de otras actividades en donde la parte de la iniciativa privada tiene que ser mucho, muy participativa, muy participativa, en manera conjunta, haciendo un equipo muy sólido con la parte federal y estatal y obviamente de los municipios que están afectados por este proyecto de turismo. Esto es verdaderamente importante que lo hagamos porque es una oportunidad que tenemos en donde el país de Guatemala está a pasos agigantados haciendo su labor para crecer. Nosotros tenemos que buscar la manera de ser algo similar a este aspecto. Y adelante, bueno, pues vamos a ir observando cómo se va desglosando el presupuesto. En salud, pues ahí lo puedes observar, son 260 millones en el Issste y 108 millones en el Seguro Social. Esto es lo que es para salud. Muy bien, Héctor. Enrique, pues vemos lo mismo el análisis. Estos dos años recientes en la rectoría económica que lo único que nos ha hablado es explicarnos por qué la economía en Chiapas no se da antes del COVID, durante el COVID no hubo ninguna condición realmente de apoyo a la planta productiva. No hay más que el de un crédito, un crédito que no tiene sentido prácticamente anunciarlo como solución de esta situación económica, de la contracción tan grande que se acumula. Y el resultado que tenemos precisamente es ser el último lugar también de la percepción per cápita. O sea, estamos a una tercera parte del promedio nacional. O sea, ya más bajo ya sería una situación, este, creo que no se ha vivido en ningún otro, en otro tiempo aquí en Chiapas, Enrique. Yo, claro, con lo que comentaba el Inge Héctor de la O, me gustaría también hacer un comentario nada más para dimensionar la situación. Hay solo un proyecto de Guadalajara, la capital de Jalisco, que tiene una inversión en obra pública de más de 5 mil millones de pesos. Es decir, es solo una ciudad, es mucho más de lo que nosotros tenemos contemplado en todo el estado. Pero también nos hace reflexionar esta situación de que es importante que el gobierno de los estados y los ayuntamientos, los municipios, los gobiernos municipales, también empiecen a generar ingresos propios. Porque si solo se está dependiendo de las participaciones federales, vamos a seguir con esa misma situación de pobreza y generación de pobreza. Por eso es fundamental el impulsar la productividad en todos los sectores, porque solo así vamos a poder cambiar las capacidades que tenemos todos los mexicanos. Bueno, Héctor, pues viendo todos estos niveles de presupuestos, porque hemos estado y seguimos en la cúspide de presupuestos federales, la situación es, no avanzamos y la condición es que no dejamos de ser, como bien mencionabas hace un momento, seguimos en productores primarios, pero el ingreso, el valor del PIB sigue siendo pobre, por eso estamos en un tercer lugar nacional, y la otra es que seguimos con el estigma de que en la economía no hay rectoría, no tenemos valor agregado, no hay brújula, cómo poner un crédito cuando lo que se necesita es estimular y apoyar a la planta productiva, Héctor. Así es, tenemos que buscar las formas de que exista un plan de desarrollo integral, bien estructurado, de tal forma de que las partes productivas y las partes oficiales, el gobierno federal, volvemos a insistir, el gobierno del estado y los municipios, se coadyuven unos con los otros para poder sacar adelante esto. Es factible, si se está hablando de una carretera como va a comunicar a San Cristóbal con Palenque, el municipio de mayor dimensión de la carretera es Chilón, ese es el que va a tener aportaciones de mayor superficie sobre el rodamiento que va a tener esa carretera. Tienen ellos la convicción de que es factible que se construya, no se están oponiendo a eso, lo único que buscan es que se hagan carreteras que realmente funcionen, no que después al rato tienen que verse obligados a tener que ponerle topes porque ya no se puede circular con moderación. Los acotamientos son suficientemente amplios para que la gente pueda caminar. Esto y los otros presupuestos que están sumados a esto, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, que se dispondrán de más de 1.300 millones de pesos para el mantenimiento y proyectos de infraestructura de electricidad en Chiapas. ¿Por qué Comisión Federal? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el caso del Internet que tienen ellos con el cable aéreo que está sobre las torres? Nunca hemos tenido una información sobre ese particular. Vale la pena que buscara cómo podemos llegar a aprovechar esa infraestructura. Es correcto, Héctor. Que realmente se traduzca en desarrollo, ¿verdad? Todo lo que llevamos. Y creo, Enrique, básicamente en esto podemos ir aterrizando, que ya vamos a la última parte del programa de hoy. El sentido de que seguimos anunciando más de Alaraca o más de apariencia. Acaba de suceder lo de las ferias de empleo, anunciando con mucho biombo de que la primera en Tapachula, luego en Tuxtla, por unas cuantas horas. Y este tipo de situaciones cuando Chiapas está en el último lugar de productividad laboral y que tenemos ocho de cada diez en la informalidad y un gran desempleo. Seguir haciendo estas cosas no nos puede conducir a que tengamos un Chiapas mejor, aún con el mejor presupuesto. Enrique. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es fundamental en este momento y que ya vienen las elecciones, de que la sociedad de verdad elijamos a los mejores candidatos. Y ahora los candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones, tienen que ser personas que estén impulsando la productividad, la industria sostenible, el turismo, el aprovechamiento de nuestras costas, del mar, de nuestros ríos. Pero de una forma respetuosa de la naturaleza. Ya como era tradicionalmente, creo que ya como sociedad estamos evolucionando, pero lo tenemos que ir a demostrar en las urnas. Ya lo comentamos en los programas anteriores, el caso de Coahuila e Hidalgo ganó la abstención. Es importante que ahora, en las siguientes elecciones, veamos esa forma de administración de las elecciones de forma asertiva. Ok, correcto. Héctor, para salir del programa de hoy, por lo que haya faltado en esta paradoja. Pues lo lamentable es que, volvemos otra vez a insistir, si van a ser 99 mil millones de pesos del presupuesto, y lo que sumamos en todas las partidas estas que se estuvieron observando, no rebasa los 10 mil millones. 89 mil millones de pesos, ¿qué se les va a hacer o a dónde van a estar enfocados? Esta es la importancia de hacer el análisis concienzudo de lo que es el presupuesto para el 2021. Y por otro lado, bien dicho, tenemos que buscar la manera de que quienes elijan sean diputados. Hay muchos asesores en el Congreso que pudieran ser diputados, porque están asesorando a personas que no tienen ni idea de qué están haciendo ahí como diputados. Y por otro lado, presidentes municipales que sepan que ya están en la posibilidad de desarrollar, porque son gente que colabora dentro de los municipios y que tienen capacidad política y de conocimiento para poder ser buenos candidatos. Correcto. Enrique, para concluir el programa de hoy, esta paradoja, gran presupuesto, último lugar en Chiapas. Contemplado, se ejerza de manera correcta. Correcto. Pues hemos llegado a la conclusión del programa de hoy en Economía y Mercados. Este análisis del presupuesto 2021 entre la paradoja de la cúspide asignada en presupuesto federal y los últimos lugares, que es lo que va aumentando en Chiapas. Creemos realmente, porque conocemos al gobernador, que es una persona profesional, seria, que obviamente tiene que ir seleccionando a la gente adecuada que conozca las áreas, porque fallarle a él, como está sucediendo a dos años en la rectoría económica, es fallar a Chiapas. Hoy tenemos que ver esas situaciones. Se le debe exigir a los funcionarios públicos, porque de sus frutos se les debe de conocer y se les debe de tratar. No es posible, como veíamos, que andan saltando de cargo en cargo, hagan mal o hagan bien en su inmediato cargo o encargo. Esas situaciones también le corresponde a la sociedad exigir y precisamente la pobreza se ha vuelto un gran negocio. Mandan más presupuesto donde está esa decadencia, esas situaciones que no nos convienen en nada. Así es que Chiapas necesita evolucionar, necesita avanzar hacia su desarrollo. Y como siempre, usted tendrá la mejor opinión y cuando vote, por favor, dele su respuesta a cada candidato en base a lo que hizo o a lo que no hizo. Lo esperamos en su siguiente programa de Economía y Mercados. Enrique, Héctor, un gusto. Gracias. Muy bien. Buen viaje, Enrique, y mucho éxito. Estemos unidos, mexicanos. Gracias. Siempre. Bendiciones. 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 Gracias.